Es tu momento de levantar Vaya vaya, creo que esto le alegrará mucho a Rasgris Aunque últimamente se la pasa encerrado en su estudio, haciendo sabrá que ¿Qué carajo es ese sonido? Oye Rasgris, ¿qué son esos suculentos sonidos? Nadita, absolutamente nada, estaba jugando al Geilo Infinite Oh, ya veo Solo venía a decirte que ya alcanzarás los mil suscriptores en tu canal ¿Harás algún especial o algo? Pues la verdad no tengo nada pensado ¿Te encuentras bien? Oh, sí, solamente es cansancio, no es nada ¿Sabes? Supongo que haré ese video especial que mencionaste Pues como veas, aún tienes varios videos pendientes por hacer Te veo luego Nos vemos Eso explica por qué la experiencia es mejor con audífonos Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Espero que muy bien Aquí Rasgrisero, con otro video especial y personal Les quiero agradecer enormemente, por haberse suscrito al canal Y también a los que comentaron y le dieron like a mis videos Porque sé, que les nació hacerlo, y yo no tuve que pedírselos En serio, lo valoro muchísimo Gracias a ustedes, el canal está por tener los mil suscriptores Es increíble para mí, porque no hace poco, recuerdo que estaba por los 130 suscriptores En serio, muchas gracias Espero que siga entreteniéndolos con mis ideas locas de videos Porque para mí, eso es lo más importante Ahora, pasando a otra cosa importante, como lo dice el título del video Les deseo unas felices fiestas a todos y a todas, y les mando un gran abrazo del óbito El mensaje que les quiero dar a todos y a todas, es el siguiente En esta época de fiestas, son las que más comúnmente, se reúnen las familias, amigos y parejas Pero la situación que está pasando a nivel mundial, ha evitado reunirse con esos seres queridos por diversas razones Les animo, a decirles a sus seres queridos, que por lo menos les digan, que los quieren mucho Ya que no se sabe, si el día de mañana estarán con nosotros, y lo menciono a nivel personal Puesto que yo perdí a seres queridos este año, sin poder, decirles que los quería Sé que como videojugadores, nos apasiona jugar, y descansar de todo el estrés y el trabajo Pateando traseros en partidas competitivas, o explorando los vastos mundos que ofrece el nivel artístico de un videojuego No obstante, los videojuegos siempre estarán ahí, y las personas que nos acompañan a día de hoy, no siempre estarán ahí con nosotros Sea porque esa persona se fue para siempre, o su relación terminó, no te desánimes Es válido estar triste por esa persona, después de todo, seguimos siendo humanos Dolerá, y nos afectará mucho Pero debes seguir adelante, ya sea por esa persona, o por uno mismo Eso te ayudará a crecer y mejorar como individuo Y si eres de aquellas personas, que están solas, por alguna u otra razón Ey, no te desánimes, estar solo no es tan malo como parece, nos ayuda a conocernos y amarnos a nosotros mismos Aprovecha en aprender nuevas cosas, tal vez, ver una serie completa, o terminar un videojuego O también, hacer ejercicio, para ponerte mamadísimo, o tener un cuerpo sexy y saludable Al igual, que quizá, jugar unas partidas online, como Lobo Solitario, o ayudando a otros jugadores a disfrutar el juego Capaz y se terminen convirtiendo en tus amigos, o por qué no, en algo más Y eso es todo, para no dejar este video algo tristezón, les contaré un chiste malo ¿Cómo queda un mago después de comer? Magordito Ja 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 juas juas x de x de, y un poquito más de de Con la mano en el corazón, y de la más sincera manera, que deje un sintetizador de voz Felices fiestas, y un gran abrazo a todos y a todas Cuídense mucho, Space Cowboys ¡Suscríbete al canal!